La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 25 de marzo del 2022, viernes de la tercera semana del tiempo de cuaresma, solemnidad de la Anunciación del Señor. Cuando, en la ciudad de Nazaret, el ángel del Señor anunció a María, concebirás y darás a luz un hijo, y se llamará Hijo del Altísimo. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y así, llegada la plenitud de los tiempos, el que desde antes de los siglos era el unigénito Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Dios te salve, Anunciación Morena de Maravilla. Tendrás un hijo más bello que los tallos de la brisa. Mensaje de Dios te traigo. Él te saluda, María. Pues Dios se prendó de ti, y Dios es Dios de alegría. Llena de gracia te llamo, porque la gracia te llena. Si más te pudiera dar, mucha más gracia te diera. El Señor está contigo, aún más que tú estás con Dios. Tu carne ya no es tu carne, tu sangre ya es para dos. Y bendita vas a ser entre todas las mujeres. Pues si eres madre de todos, ¿quién podría no quererte? El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Antífona del Salmo 109, el Mesías, Rey y Sacerdote. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz, y se llamará Hijo del Altísimo. Antífona del Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela, la aurora. Aguarde, Israel, al Señor, como el sentinela, la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz, y se llamará Hijo del Altísimo. Aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Antífona del cántico de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo primero. Himno a Cristo, primogénito de toda criatura, y primer resucitado de entre los muertos. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo primero, versículos 1 y 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos. La palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto, o damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. El ángel Gabriel habló a María diciendo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel Gabriel habló a María, diciendo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Preces Oremos con confianza al Eterno Padre, que por medio del ángel, anunció hoy a María nuestra salvación. Y digámosle, Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Tú que elegiste a la Virgen María, para ser madre de tu Hijo, ten piedad de todos los que esperan su redención. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Tú que por boca de Gabriel, anunciaste a María, el gozo y la paz. Otorga al mundo entero, el gozo de la salvación, y la paz verdadera. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Tú que con la aceptación de tu esclava, y con la acción del Espíritu Santo, hiciste que tu palabra acampase entre nosotros. Dispón nuestros corazones, para que reciban a Cristo, como la Virgen María lo recibió. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Tú que miras a los humildes, y colmas de bienes a los hambrientos, da ánimo a los abatidos, socorre a los necesitados, y ayuda a los moribundos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Oh Dios, para quien nada hay imposible, el único que haces obras maravillosas, sálvanos cuando resucites a los muertos en el último día. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Te presentamos, Señor, en este día, tan especial para la humanidad que cree en ti, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro Padre, quien es en el cielo, santificado en el nombre de Dios, advenida en el regio de tu nombre, fíjate voluntad de tu voluntad, así que en el cielo y en el tierra. El Padre nuestro día en el día, nos da en el día, y nos da en el día, y nos da en el día, y nos da en el día y nos da en el día. Señor, tú has querido que la palabra se encarnase en el seno de la Virgen María. Concédenos en tu bondad que cuantos confesamos a nuestro Redentor como Dios y como hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.